¡Mal asunto! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Aparta, Star-Lord! ¿Qué estará haciendo aquí un terrano sucio y asqueroso, Roson? Parece esconderse, Garek. Sí. Les gusta esconderse. Porque son unos enclenques. Y nutritivos. Si te gustan. Pero preferimos... ...la recompensa. ¡Hey, chavales! No sabréis dónde está la oficina de Cosmo, ¿verdad? Ah, me da en la nariz que estáis buscando a un habitante de la Tierra en concreto. Lo pillo, de verdad. Los terráqueos somos igualitos. No como vosotros. Que sois claramente diferentes. Habla claro, terrano. La cosa es que puedo ayudaros a encontrar a quien estáis buscando. Son todos iguales. Pero este lleva una palabra en la espalda. Como dice la recompensa. ¿Qué pone en tu espalda? ¿Viva... ...Sapiencial? ¿O puede que ponga Star-Lord? Da igual. ¡A por él! Vale, vale, vale. Tiempo muerto. ¡Tengo el corazón a mil! Gente, está claro que estamos en igualdad de condiciones. ¡Para nada! ¡Somos invencibles! Vaya, pues... ¡Qué mal! Pero todos somos profesionales, ¿no? Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¡Pieter, dispara! ¡Hay que mantenerlos separados! ¡Sepáralos, A.N.! ¡Nos extrañamos! ¡Pieter! ¿Qué está pasando? ¡Sipáralos, A.Nos extrañamos!